Durante este fin de semana electoral, la mega alianza de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Futuro y Hagamos han definido a sus candidatos a alcaldes en el área metropolitana de Guadalajara. Este domingo, a través de sus redes sociales, José María Chema Martínez se registró como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Sin embargo, no ha dado a conocer a quienes formarán parte de su planilla. Los abanderados por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la metrópoli son Pedro Kumamoto en el municipio de Zapopan, en San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, Lourdes Lulú Barrera en Tlajomulco de Zúñiga y en Tonalá, únicamente por el partido Morena, Sergio Chávez. Será hasta este miércoles que la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco podrá realizar algún cambio con respecto a sus candidatos, ya que en sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Participación Ciudadana se determinó. Anaí Camacho, Noti 13.